felicidades para todos los hermanos que nos ven por este canal de fe y política para mí es un gusto un placer un honor una enorme bendición poder compartir con ustedes mi vida acá en españa y hoy nos hemos venido a ver cómo se celebra el día de la cruz acá en andalucía porque créanme que es totalmente diferente mismo día diferente tradición diferente forma de celebrar así que quédense aquí y comenzar ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recordemos que en El Salvador, el Día de la Cruz, se ponen frutas y todo, porque es el inicio del verano, perdón, el inicio del invierno, para que la cosecha sea abundante. Ese es el significado para nosotros en El Salvador. Pero acá varía un poquito, a pesar de que las tradiciones que han venido de España se han convertido en Latinoamérica. Y para los que nos ven de otros países, como es El Día de la Cruz, en su país. Los leo en los comentarios. ¡Sigamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí estamos afuera de la Catedral de Granada. Parece que va a haber algo acá, como un concierto del Día de la Cruz, de parte, no sé quién tocará. Pero, por lo general, este tipo de actividades aquí es bien común. Por eso, cuando la banda El Salvador sale y toca, es parte también de la cultura de nuestro país. O sea, miren, esta gente está acostumbrada a estas cosas. Nosotros también en El Salvador tenemos que empezar a acostumbrarnos a que también la música es parte de nuestra cultura. Así que sigamos apoyando estos proyectos como la banda El Salvador. Para que sigamos creciendo y que se siga multiplicando muchas más bandas. Y que haya más música, más amor, en vez de odio y peleas. ¡Seguimos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 son cositas de la vida mire la verdad que hay como una ruta de las cruces ya estipulada para que usted vaya conociendo y hacen hasta concursos de altares y toda la cuestión y el que gana no sé si tiene una remuneración económica que se yo la cosa que vamos a intentar a ver si en esta iglesia hay un altar por lo visto que sí se lo voy a enseñar mire aquí por lo general nosotros venimos en la fuente que hay en la calle y tomamos agua está bien riquita está espectacular así que cuando usted venga a españa especialmente acá en donde yo vivo si puede tomar agua de la fuente de hecho en muchas ciudades se puede tomar agua de la fuente pero mejor preguntar en los locales si puede tomar agua de la calle para que usted esté más tranquilo así se ahorra mucho dinero en agua créanme muchísimo y 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 miren que toda la gente se me queda yendo porque ando aquí con mi camisita del salvador y ya ven que todos andan vestidos así bien elegantiosos vean pero bueno no importa lo importante que les estoy contando como se celebra acá por lo general la gente sale a caminar a ver las cruces porque hay una ruta de las cruces y las cruces como vengo iniciadas van a las iglesias especialmente van a los bares porque los bares también los adornan no tiene nada que ver una cosa con la otra pero las mujeres se visten de andaluzas y así la tradición pues miren este día de salir este día de compartir este día de fomentar la cultura y y sobre todo recordemos que es una cuestión de fe que no se nos olvide que el día de la cruz es para bendecir la nueva cosecha y así como que nos mande la lluvia debería mandarnos a todos lados la paz el amor y un montón de cosas más que últimamente a la gente se le está olvidando este se llama el camino de los tristes este es una esta es la ruta que va hacia el cementerio creo que ya se los había contado en otras piezas y voy a terminar y probar un poco más adelante para que vean cómo está de concurrido son las 15 a las 8 ay ahí está son las 7.45 de la noche ya ven que ya va a caer el sol por lo general ya hoy está cortándose 9 de la noche en verano llega hasta las 11 de la noche el sol son terribles esos días de amplio sol pero bien qué bonito es la la naturaleza y la tierra que nos brinda cuatro estaciones ya sabemos que el salvador llueve y no llueve pero también se disfruta mucho el clima sigamos y yo me despido de ustedes este un si un pequeño compartir de parte de de cómo se celebran algunas cosas algunas tradiciones aquí en españa especialmente el día de la cruz y desde el fondo de la granada es el alambre el segundo monumento más visitado de toda españa yo me despido señores para mí ha sido un gusto un placer compartan este vídeo solo por compartir realmente solo he querido compartir un día más esto se sale a hacer acá se sale a compartir a caminar a ver espectáculos shows música de la tradición en nuestros países recordémonos que el día de la cruz se ponía en la fruta en mi época en los colegios se ponía una fruta una cruz con muchas frutas y todos los grados salíamos a agarrar una fruta y así compartíamos esperamos que estas cosas nunca se nos olviden porque es parte de nuestra historia nuestra cultura y nuestras tradiciones que tenemos que seguirlas conservando para no perder y saber de dónde venimos quiénes somos y hacia dónde vamos cuídense mucho bye bye nos vemos en otro vídeo más no sé cuándo pero nos vemos bye bye bendiciones paz y bien Dios con ustedes gracias